¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos de regreso con una partida de Chamber. Y como ven el título del video, hoy les voy a mostrar, les voy a platicar cómo sacar el máximo provecho a Chamber. Chamber es un personaje que ya ha sido nerfeado bastantes veces, pero que aún así sigue conservando su utilidad dentro de alguna partida. De fondo están viendo una partida con Chamber. De hecho, acabo de sacarme esta partida desde hace unas horas en mi Twitch para que vayan a seguirme también. Y ahí hacemos directos de Valorant. Y como les digo, Chamber es un personaje que aunque ahorita está muy nerfeado, sigue siendo muy útil en las partidas. Así que pueden abusar de él y también hay algunos mapas donde es mejor que en otros. Por ejemplo, aquí en esta partida en Heaven es muy bueno. Así que, ¿cuál es la utilidad principal de Chamber? El objetivo de Chamber en la partida es cerrar los huecos que tengas en el mapa. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que en esta partida estoy atacando. Atacando en Heaven. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si mi equipo, lo más normal en Rankeds es que hagan un split a C, de que vayan a todos juntos, ¿no? En ese caso, yo como Chamber lo que tengo que hacer es cuidar que no nos flanqueen. Puedo poner una trampa e ir con mi equipo a rushear y ayudarles porque también Chamber sirve para abrir ángulos. Entonces pongo mi TP, me abro junto con mi equipo y vamos para adelante. O también, lo que yo hice en esta partida porque estaba leyendo al enemigo, es jugar al lurker. Ponía una trampa en dobles y yo ponía justamente este setup y revisaba dobles. En caso de que no hubiera nadie, yo me tepeaba y ayudaba a mi equipo a entrar o a tomar el sitio. Y dejaba la trampa ahí. Mucho cuidado cuando tengas una jet enemiga, que es el caso de esta partida. Cuando tienes una jet enemiga, la jet le puede hacer counter a Chamber muy fácilmente. Le puede poner un smoke encima de la trampa y puede pasar. Igualmente, si aunque no tengan jet, alguno del equipo contrario le pide al smoker que ponga el smoke encima de tu trampa, pues puede flanquearte. Así que no te confíes. Cuando tomes la decisión de ir con tu equipo a hacer un rush y hayas tomado el sitio, recuerda mirar atrás porque ese es tu trabajo como Chamber. Una vez que tomes el sitio, ves atrás y checas si no hay nadie. Por ejemplo, en esta ronda yo di el call de que rotaran. Mis compañeros me hicieron caso, rotaron y pues yo corté rotación. Estaba jugando de lurker, cortando rotación y lo bueno es que aquí jugué al aim, jugué a mis mecánicas y no fallé ninguna bala, así que no hubo ningún problema. Este es el segundo punto que quiero tomar con Chamber. Chamber es un personaje que depende completamente de tu aim, completamente de tu puntería y de tus mecánicas. Así que si no eres muy bueno en ello, practica aim, practica movimiento, practica las mecánicas del juego y después ya puedes utilizar estos truquillos. Ahora, en defensa, ahorita más adelante van a ver cómo defendían este mapa, pero la defensa con Chamber es sencilla. Antes era más porque tenías dos trampas, pero ahora que nomás tienes una, antes de continuar, vean esta entrada que hice. ¡Pum! ¡Listo! Chamber, lo bueno que tiene Chamber es que también sirve como dualista. Entonces, es un personaje que tiene, es un personaje para alguien que tiene muy buen registro, que puede jugar full rush, que puede jugar lurkeando, que puede jugar con el equipo o que puede jugar solo. Entonces, se adapta a cualquier situación. Es algo que me encanta. Y, ¿qué dije de las mecánicas exactas? Cuando no se tiene lane, pues no se tiene. Entonces, para la defensa. Ahora que Chamber nada más tiene una trampa, yo lo que, a mí lo que me gusta hacer en defensa es poner la trampa, por ejemplo, si estoy defendiendo, por ejemplo, en Asen, estoy defendiendo A. Pongo la trampa de dos formas, para parar el rush o para tomar información de que quieren entrar a mi sitio, o como en este ejemplo que están viendo. Puse la trampa en Garage y yo me puse con el TP en frente para poder parar el rush matando. ¿Cómo paras el rush? ¿Cómo paras a alguien, a un equipo enemigo con Chamber? Matando. Que no te dé miedo hacer picks agresivos. El mayor consejo que te puedo dar... No, sin comentarios. El mejor consejo que te puedo dar es que leas a tus enemigos cómo están jugando. Si fan full rush, piquea tú primero. Si te lanzan el perro primero, ponte en un sitio donde el perro no te vea, después piqueas, matas uno. Por ejemplo, aquí, yo sabía que no me tiraban nada. La Sky enemiga se apagó por completo en la partida. O sea, antes me tiró un perro y me stuneó y me estaba ganando. Pero después de que le agarré el timing, ya no me tiraba nada. Entonces ahí piqué, maté uno y me fui. Y aquí me reposicioné porque yo sabía que el Chamber enemigo lurkeaba. Este es otro punto muy importante cuando se le estén defendiendo. Sea la decisión que tomes de poner una trampa y revisar el otro, o hacer las dos cosas, o como sea, tú lee cómo juega el enemigo. Si el enemigo te va a lurkear, espéralo. No rotes. Si sabes que van full rush, usa el TP, aprovecha y rota rápido. O en los mapas donde hay mid, gana mid. Ganar mid con Chamber es muy fácil y de lo mejor, sea en ataque o en defensa. Espero que les hayan gustado mucho estos tips que lo he oído en muy pocos canales y de muy pocas personas. Espero que lo aprovechen, que lo disfruten y que suban de rango. Chamber es un personaje que a mí me gusta mucho porque no tiene lineups, no tiene muchas habilidades, es muy simple, pero requiere que mecánicamente tengas un buen name. Si no tienes muy buen name, yo recomendaría antes que practiques, que mejores. Y una vez entiendas para qué sirve el personaje en Rankeds, abusas de él y subes de rango. Y si juegas en solo Q, es muchísimo más fácil porque es tan versátil ese personaje que lo puedes usar para jugar solo, para jugar con el equipo, para jugar de duelista y abrir ángulos o para lurkear. Así que lo que más te guste, lo que más te acomode y lee a tu enemigo. Qué tiraco, ¿eh? Lee a tu enemigo y ganarás las partidas muy fácilmente, aunque no sea Chamber. Un bonus por haberte quedado hasta este minuto. Una mecánica muy importante cuando uses el Operator o la Ulti es... ¿Das un tiro? Q. ¿Das otro tiro? Q. Porque si fallas el tiro, tienes la oportunidad de usar el Headhunter. Y verás qué partidas te vas a hacer. Eso bastará. No olvides a tu amiga, ¿eh? Perfecto. Gracias, Knight. Voy a tomarse el arca... Si no ven aquí, voy a pushar. ¡Qué bueno! ¡Hombre, no! ¡Pásate, verga! ¡Horís! ¡Ah, no se murió! ¡Enemigo! 120, reina. ¡Te tengo! ¿Alguien ha visto el Chamber? Había uno en larga a la reina. Lo vi, lo vi, lo vi. ¡Tengo Spike! Porta Spike caído en A. ¿Quieren picarlo? Pues hay que asegurarlo ya, ¿no? ¡Enemigo en A! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Tengo el ángulo! ¡Aquí! El Kike no... Primero acá, si puedes, chica, corta. Por favor. Creo que está en larga. ¡Tengo! ¡Tengo! No hay que piquear. Trae OP. Está encerrado. Buenísimo. ¿El MVP es mío, perro? ¡No hay que piquear. 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 ¡No hay que piquear.